¡Hola chavales! Muy buenas a todos, soy Barret4 y estamos en un capítulo del NBA 2K18. Esta vez sí, este año sí, no he podido aguantarme. He jugado el prólogo y es una pasada de juego, así que no he conseguido aguantarme y me lo he pillado. Y bueno, quiero compartir con vosotros un poco lo que es esto. Me pilla todo de sorpresa, la verdad. Aquí hay minijuegos y hay de todo. Vamos a probar esto también y lo he probado. A ver, jugar a mini baloncesto, a ver qué tal se nos da esto. Es una pasada, tío. Una pasada de juego súper completo. A ver, venga, va. Uno, joder, no meto una. Vale, dos, un poco pronto. Bien, excelente. Vamos, a ver si nos dan moneditas por esto. Bueno, bueno, no va nada mal. No va nada mal. No va nada mal. Nivel 2. Eh, vale, perfecto. Un poco pronto. Bien. Venga, va. No vamos mal. 25 segundos. Eh, venga, ¿que no metemos ahora o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Habíamos hecho una racha ahí guapa. Ahí va. Uno de dos, cinco. Dos de cinco. Nada, tío. No conseguimos hacer la racha. Bueno, para ser la primera vez no creo que esté mal. A ver... Bien... ¡Oy! Bueno, 46 puntitos. Oye, no está nada mal, ¿no? Y no nos dan nada. Joder, vaya mierda. A ver qué nos pone ahí. Habrá aplicación de preguntas sobre dónde viene en tu móvil para responder. ¿Cuál de los siguientes jugadores nació después de Ray Allen? A ver... Hostia, tío. Tiene demás... A ver, preguntas. ¿Cuál de los siguientes jugadores nació después de Ray Allen? Pues vamos a jugárnosla, ¿o qué? Ah, ¿no? No me dejaba... Ah, vale, porque ya ha sido la pregunta. A ver, ahora... Vamos aquí... ¿Quién es el único jugador que ha conseguido un cuádruple doble doble más de 40 en dos estadísticas? Eh... Nos la vamos a jugar con... Hola, yo buena. Toma por culo. A ver, si hay suerte. Cha-chan. Bah, Chamberlain, cago en 10. Nada, no hemos acertado. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea yo y eso que siempre he sido bastante fan de la NBA, pero bueno, lo tengo bastante abandonada. Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a jugar un partido que... Que es lo que se trata, ¿no? Venga, vamos a ver... Nos toca primer partido. Por cierto, bueno, todo el prólogo y demás no lo he grabado porque, bueno, al final es una demo y mucha gente ya lo ha jugado Y, bueno, me apetecía ir directamente para aquí. Así que, nada, chavales, vamos a ver qué tal nuestro primer partido, nuestro debut contra los Clippers. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver esta intro. Primer partido, ya están los nervios. Y aquí tenemos a Wells, que nos está... Tutorizando un poco estos primeros partidos, ¿no? Que manía, tío. La gente con decir que no nos han seleccionado en el draft todo el rato igual. Pues nada, tío. Nos han pillado en la calle. Qué masa. Bien, vamos a ver. Bueno, pues a ver si es verdad Y nos dejan demostrarlo, claro Tendremos que tener minutos Venga, vamos para la pista Y a tope Bah, que guapo está este juego, Dios mío Es que es una pasada Es una pasada Todos los modos de juegos que tiene Esta especie de ser leyenda Que se llama ahora camino a 99 Hay que conseguir 99 de media Estamos en 60 En fin, bueno, pues nada Aquí está el primer tiro ahí fallado Vamos a finalizar y empezamos el partido Bien, vamos a finalizar Bueno, pues vamos a empezar ya Como veis, estoy suplente Así que... A ver cuando me sacan Bueno, pues por fin nos saca Nos saca de base Y la sube Wells Vale, venga, vamos a ver un bloqueo aquí Buena ¿Es asistencia? Dime que sí Vale, ahí está Nuestra primera asistencia Que por cierto, vamos perdiendo de 5 Oh, tío Joder, macho Qué fácil nos la ha metido ahí Venga, subimos balón nosotros Tranquilamente Venga, pedimos bloqueo Perfecto Y ahora la doblamos para aquí Y Zubak no la tira Pero Wells sí Y la falla Venga, es buen rebote Bien, bien, bien Venga, perfecto Hacemos un bloqueo por aquí Mira Uh, qué bonita 2 más 1 Buena, buena, buena Ahí ¡Ding! A ver ese tirito Vale, para adentro Venga, 4 abajo Uh, qué bueno A ver si me la pasa A ver si me la pasa Perfecto ¿Y la primera? ¡Uy! Está la primera canastita Puntos al contraataque Bien, bien, bien Pues ya estamos en C+, Hay que ir subiendo poco a poco A medida que baja la letra Es que estamos mejor Es subir, vamos Después del C+, viene el B- Venga, vamos Venga, vamos Bueno, por cierto El Snow soy yo, eh Soy Barret Snow No es mala Vale, vale Faltita Venga, nos podemos poner ahí Dos Dos abajo Bien, Zubac Y otra dentro Venga, va Dos abajo Segundo cuarto Cuidado, eh Oh, qué buena Pérdida forzada Nos han dado A ver, a ver Dame un triple Dame un triple aquí Ay, hemos fallado Tengo que hacerme todavía La mecánica de tiro Tú, tú, tú Que está tirando solo Galinari No me jodas, tío Venga Venga, va Vamos a buscar una jugada Nada, no me deja No sé por qué Bien Y otra Vamos, Deng Asistencia Perfecto Uno abajo Estamos revolucionando El partido Cuidado ahora Con Teodosic Hemos punteado bien En el tiro Vamos a ver si nos ven la contra Vale, pues nada Nos han ignorado Vamos a pedir balón No O sea, van a jugar ellos Vale, bien Ahora sí Oh Nada, nada Más selección de tiro Bueno, ya estamos en B En función de la letra Se supone que hemos jugado Mejor o peor De momento no va nada mal Buena liup ahí De los Clippers Que le han comido La tostada a Zubac Bueno, tiempo muerto Tres abajo Venga, vamos Nada Nos dejan suplente Volvemos después Bueno, pues ya estamos al descanso Estas son las estadísticas Que dice Luke Walton De nosotros Buscar las cosas sencillas Ejecutar el P.K.A.N.R.O.L. Nos ha ido bien con eso Así que es tontería cambiar Bueno Son consejos de nuestro agente Y bueno Al descanso Perdemos de 5 Comienza ya Esta segunda parte Tercer cuarto Y ahora con 3 abajo salimos O sea, perdón Con 3 abajo No, con 7 abajo salimos Mira que bien Mira, mira, mira Que estoy solo Eso es Vale, vale, vale Bien visto Bien visto Paz de que confían en nosotros Cuida con Griffin Que es la estrella del equipo Oh, buen pase Vale, vale, vale Ha sido faltita ahí De Zubak Vamos a hacer que falle No metemos presión así Pero No tiene por qué fallar Claro A ver Vamos a meter presión Nada Ha metido los dos Así que seguimos 7 abajo Venga Nuestro primer partido No puede acabar en derrota Aunque poco podemos hacer nosotros Vamos a hacer el bloqueo a Wells No es mala Bien Arriba el triple Nooo Joder Estamos fallones, eh Igual ha sido un poco forzado Ese triple Pero Todavía tenemos 60 de media O sea que nuestro jugador Es un paquete Habrá que hacerle caso A nuestro A nuestro manager Vamos a hacerle un bloqueo por aquí Ese pase Ese tiro Perdón De Wells Triple Terrible Seis abajo Venga 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 Cuidado con Griffin Que este es el crack Bueno, bueno Esa falta no te ha persistido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Griffin Mete El primero Estamos a 7 Nada Nos han cambiado Vamos a ver Y se acaba el partido Joder Si no nos han dejado hacer nada Macho Bueno pues 5 abajo El tiempo que hemos estado Nosotros hemos ido A más Así que Más no hemos podido hacer ¿No? Hemos mejorado el resultado Del que había Así que Ahí están Los puntos que nos están dando Bueno Una nota B Nos han dado Y Vamos a ver Que nos cuentan 4 puntos De asistencia 0 rebotes 0 robos A ver Que nos están animando Después de la derrota Venga Vuelves arriba Sus ánimos Joder No me hacen ni puto caso A mi Soy un pringado Todavía Ya te acordarás De mi Nos tienen que dar más protagonismo Si queremos ganar Eso es lo que hay Bueno Pues hasta aquí Espera 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 Que tenemos un WhatsApp Vamos a ver De Brian Buenas noticias Te consigo un patrocinador Guay ¿Qué es? Vamos a ver Habíamos pedido a Air Jordan Pásate por un edificio Y te cuento Recuerda Donde está ¿No? Más o menos Entre tu edificio Tienda NBA Vale Perfecto Pues nada Chavales Vamos a acabar aquí Este primer capítulo Veremos si sigo con Con esta serie Jugar a juego Voy a jugar seguro Pero bueno Si veo que lo ve la piña Pues igual subo Algún que otro partido más Y explico más Este juegazo Porque es que es una pasada Una auténtica pasada Un saludo Y nos vemos